Te vas a ir ya, ¿eh? No te vayas a desmadrar solo porque no esté yo allí para echarte un ojo, si nunca estás para echarme nada. Yo vigilaré de Futaba y del gato, yo cuidaré de Futaba y del gato mientras te... tú no estés, ¿me debes una? Sí, te la devolvería si me dejaras continuar con tu enlace social, pero como no me dejas... Hablaremos más del trabajo cuando vuelvas. Gato, ¿por qué estás enfadado? Es un puñetero viaje. Por amor de Dios. Bájate los humos un poquito. No puedo esperar. Nadie se me había olvidado de eso. ¿De qué? ¿Del trabajo? ¿Del siguiente objetivo o del viaje? Por el cual llevas una maleta. No puedo esperar para volver a hablar sobre el trabajo. Vamos, sobre objetivos y gente y sacar corazones de pechos de forma extremadamente violenta. Y eso. Calima, sí. Calima. Bien. Es algo que ha comido, seguro. A lo mejor tiene una bola de pelo atascada en la garganta. Y por eso está molesto el gato, no lo sé. Tengo tanto sueño. Vamos a tardar más de seis horas en el avión. Así que, ¿por qué no dormir ahí? Pensaba que eran ocho o nueve. ¿Qué haré eso? Ay, ya casi es la hora del embarque. Por lo menos parece que va a salir a tiempo. Me parece que muchos de los vuelos a América suelen salir tarde o ser cancelados. ¿Es solo a mí o Ryuji no está aquí todavía? ¿Me lo parece solo a mí o Ryuji no está aquí todavía? Si hay que estar en el aeropuerto una hora antes, mínimo. No esperaba tener que hacer un sprint como este hasta aquí. Llegas tarde incluso en un día como hoy. ¿Cómo te han dejado si es un...? Da igual. ¿Eso es todo lo que vas a traer? Solo son cuatro noches. ¿No es esto suficiente? Su mochila es más grande que nuestras maletas. Tal vez para ti. Traes demasiado poco. Será divertido de cualquier forma. Su mochila es más grande que vuestras maletas, no sé de qué estáis hablando. Pero bueno. Si fuera una mochila pequeñica, pero es un mochilaco. De los buenos. Hay que ver de to. Será divertido de cualquier forma. Sí, eso. Bueno, supongo. Bueno, supongo. Hey chicos, quieren que nos reunamos cerca de la puerta de embarque pronto. ¿Por qué no sacamos una foto de grupo antes de despegar? Es la mochila de montañero. Esas mochilas son paisa de acampada un mes. Y te da. Uh, suena bien. Un poco más pequeña, pero... Tú seas nuestra cámara, ¿ok? ¿Ves? Ya empiezo a tener no libertad. Deja que yo me una también. Eso, a mí que me den. Tú también, Makoto. Oh, está bien. Ah, va a ser un selfie. Aquí viene. ¿Cabremos todos en la foto? Si la sacas horizontal y no vertical, como es lo que hay que hacer. Sacarla horizontal y no vertical. Estúpido millennial. Tal vez, que vais. Esto es vergonzoso. Oción 4, que la saque misima. Qué demonios. Total, pa' lo que hace. Creo que han hecho más el 2. No sé por qué. ¿Cabremos todos en la foto? Que no la saques... Que no la saques en horizontal, gilipollas. O sea, en vertical. Por amor de Dios. Me cago en todo. ¿Ves? Foto de mierda. No es que por eso. Déjame ver, déjame ver. ¿Por qué no sacas en horizontal, mamarracho? Ande, que te den. Déjame ver, déjame ver. Ryuji, tienes mierda en tus ojos. ¿Eh? ¿Qué? Oh, mierda, tiene razón. Sin le gañuzas. ¿Cómo lo has podido ver, Futaba? ¿Estáis sorprendidos? Coleó una aplicación en el teléfono de anime, por supuesto que lo hizo. Puedo ver lo que quiera a través de su cámara. De su cámara. Están mirando ahora, ¿verdad, anime? No puedes subestimar al medio de original. Menudo truco más bajo. Estoy tan contenta de que no sea enemiga nuestra. Que sepas, por ahora. Porque siempre podría haber algún traidor en el equipo y puede que sea Ryuji. Y puede que, si no es Ryuji, puede que sea Makoto. O sea, Makoto no, perdón. Mísima. Sea lo que sea, Echemon es la culpa, Mísima. Ah, escena ni me pollezca. ¿Puedo? Desde el cuadrado puedo ponerlo en pausa, sí. Ah, mira, no Fuka está ahí al lado. Definitivamente no es Fuka. Tiene anteojos de estos con los ojos del gato. De estos para dormir. Una es esta Ryuji que siempre se ha entretenido. Y la otra ha pedido café con hielo, vamos. Y lo más probable es que en la versión japonesa se lo pidiera en inglés. Porque la historia es que van a Hawái y inglés y cosas de Hawái. Pero aquí como ya está en inglés. Señoras y caballeros, hemos empezado nuestro ascenso hasta Hawái. El descenso, perdón. Ya estamos llegando, vamos. ¿Qué pone en la camiseta de Ryuji? No me he fijado. Pero Hawái. Así que, ¿cuánto tiempo vais a estar aquí? Sí, estoy tan excitado. No tengo ni idea. Supongo que le habrá preguntado en inglés en el juego original en japonés. Y él no sabe de qué le estaban hablando. ¡Oh, el aire tropical, me encanta! ¡Aloha! Puedes encontrar los autobuses para allá. ¡Mierda, hablas japonés! ¡Wow, lo veo en la... ¡Cosa de diamante, lo que sea! ¡Oh, tío, el océano es tan azul! Otra playa, estupendo. Hawái. ¡Estupendo! Es como chiquillo, si no se puede sacar de casa a Ryuji, pero eso ya lo sabíamos. Y la música es nueva y no sé qué me suena. La han usado alguna otra escena ya, yo creo. ¡Sí, estamos aquí, Hawái! ¡Estoy tan embarazada! ¡Estoy tan avergonzada! ¡Uh, es este el olor de Hawái! Agua con sal, sí. En realidad me lo estaba preguntando desde el aeropuerto, pero ¿qué es este olor? Se supone que es el olor de los productos de limpieza para alfombras. Le ponen olor a coco. ¿De qué cojones estás hablando, Mishima? Si no te importa la pregunta. Además diría que el olor de... Plumeria, lo que quiera ser. Para los leis. ¿Qué coño es un leis? Se amplifica por la... Atmósfera tropical de aquí. No sé de qué coño estás hablando, Mishima. ¿Qué eres, el rey de los... Hechos... Aleatorios? Me gusta investigar ese tipo de cosas antes de hacer... Las cosas, de antemano. Plumeria es una flor. Pues eso, que huele a cosas de oler. Entonces dime algún sitio barato, pero bueno, para comer. Hace eso después de que... Veamos cuáles son nuestros... El reparto de las... Habitaciones. No podemos salir hasta que tengamos las llaves. Y una habitación con este tío. Perteneces a otras clases, Akamoto-kun. Pensaba que tú no ibas a venir Kawakami. Por eso venía... Makoto. ¿No puedo? Complica el reparto. Todo el mundo te echa después de todo. Apuesto a que no hay mucha gente que les parecería bien estar en la misma habitación que tú, después de todo. ¡Cállate! Ambos desentonamos como... Sí, desentonamos muchísimo, ¿sabes? ¿Takamaki-san has decidido en qué habitación te vas a quedar? No, todavía no. En ese caso, ¿qué tal si vienes conmigo a aprovecharse del poder del inglés? Y si te parece bien, ¿te apetecería dar una vuelta juntas una vez que estemos libres? Nunca hemos salido al extranjero antes, así que pensamos que sería bueno tener a alguien que sepa inglés. Por lo menos son descarados con el aprovechamiento. ¡Oh, sí, por supuesto! Bueno, nos vemos después. Todavía no tenemos las llaves de la habitación. Ya se ha ido. Ok. Venga, ¿podéis daros prisa y tomar una decisión? Con mi síma no, con mi síma no, con mi síma no. Entonces, ¿está bien si me quedo contigo? No, no, no. ¡Está bien! Preferiría estar solo. ¿Por qué estás preguntando? Ninguna de estas respuestas es realmente no. ¡Está bien! Está bien, mi síma se viene con nosotros. Preferiría estar solo. La profesora va a decir que una mierda, no hay suficientes habitaciones. ¿Te quedas con mi síma? ¿Por qué estás preguntando? Porque sí. Te quedas con mi síma. Está bien, ¿sabes qué? ¿Por qué estás preguntando? La única que no sé qué va a ocurrir. ¡Ey! ¿Estás jugando para el otro equipo? Básicamente es... ¿Es que te molan esas cosas? ¿De qué estás hablando? ¡Esto es demasiada molestia! Tú te vas a quedar con mi síma-kun. Punto. Pues estaba claro. De todas formas, no hagáis nada estúpido, ¿ok? Esto no es Japón, ¿sabéis? De todas formas, no hagáis nada estúpido, ¿ok? Esto no es Japón, ¿sabéis? Pero como si lo fuera. Pero han cambiado la transición. Lo cual tampoco vale para gran cosa, pero han cambiado la transición. Así que esto es Waikiki. Sí que hay un montón de gente aquí. Y un montón de edificios altos, como hoteles. Y un montón de edificios altos, como hoteles. Es lo que tiene zona turística. Está un poco demasiado limpio aquí. Parece como si fuera un resort. Una zona vacacional artificial, vamos. Bueno, sí, mira lo limpio que está el océano. Eso no siempre es cierto. Y las... Las palmeras definitivamente le dan una... Un aire tropical también. Es que estás en el trópico. Pensaba que Ann era bastante impresionante, pero comparada con las chicas extranjeras... Entonces deja de mirar. Tú también lo piensas, ¿verdad? Es como que estas tías son enormes sus propias palabras. Comparada con las chicas de Japón. Supongo. No son mi tipo. No me interesa. Y no hay ninguna duda a qué se está refiriendo, pero vamos. Pues si en Japón no triunfas, espérate aquí. Supongo que no son mi tipo o no me interesa. Nos interesa realmente no, porque no es una opción en el juego. Sino totalmente a bordo. Pero no es el caso. Tenemos que a lo mejor limitar un poco el espectro de posibilidades para poder enrollarnos con todas. Pero no hay tiempo. Así que no me interesa Ryuji. ¿Qué hemos dicho? Que uno, dos... Dos... No son mi tipo. Definitivamente... No, no, no los... No lo son... Me gustan más delgadas, ¿eh? Pasando a otra cosa... Echaron... Mirar para allá. ¿No es esa la cabeza de diamante? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Eso que es la montaña? Porque honestamente no lo sé. Oh, lo vi desde el autobús también. ¿Pero por qué se llama así? ¿Sono los diamantes a algún producto local? ¿No lo pone online? ¿No lo dice online? Oh, bien. Ah, ahí estamos. Hemos venido a Hawái para quedarnos todos mirándonos a la pantalla del móvil. Buen trabajo. Ah, aquí está. Espera, la gente hace mucho tiempo confundió la roca volcánica por eso, diamantes. ¿Qué demonios? También podríamos mirar sitios que nos recomienden en Waikiki. Oh, sí, quería comer tortitas. Comes tortitas en Japón todos los días. Haz algo nuevo. Me pregunto si habrá alguna recomendación online para sitios para ver las vistas. Deberíamos buscar por sitios, por restaurantes populares y baratos entonces. Hey, estamos en los teléfonos y hablando. Esto no es distinto de cuando estamos en Japón. Gracias Makoto por señalar lo evidente. Pero me estás quitando el trabajo, también te voy a decir. Aunque estemos en el extranjero, podemos ver todas las noticias de Japón en nuestros teléfonos. Esto es como... No era lo que me esperaba. ¿Deberíamos hacer algo que sea más de Hawái? Como bañaros en la playa que la tenéis ahí. ¿Qué es... ¿Cómo de Hawái? Bailar el... ¿Hula de esto? ¿Del... ¿Sí? No me apetece eso. Guay, ¿qué habéis hecho en todo el día? Es por la noche ya. No, mi cima. Calla. Por fin podemos tomar un descanso. No hemos hecho nada en todo el día. Por cierto, ¿sabes cómo empezaron las votaciones del ranking del fansite? ¿Verdad? De verdad no tienes otro tema de conversación. No tienes otro tema de conversación. Es como si no nos hubiéramos ido nunca. ¿De qué me estás hablando? ¿Tengo que empezar desde ahí? ¿Es el sitio de aficionados a los ladrones fantasma? Fansite, para abreviar. No, no, si eso lo había entendido. La pregunta es, ¿de verdad lo seguís llamando eso? ¿Sabes que es un nombre de mierda, no? ¿Por qué no sabes cómo ha estado muy... Muy movido ahí últimamente, ¿verdad? Yo soy el que hizo la página web, pero incluso yo estoy sorprendido. No me puedo creer que sea parte de una cosa tan grande. Estoy tan contento de haber estado animando a hablar de un fantasma. Por el contrario, ¿has oído sobre Akechi? Ese detective que está contra de los ladrones. El que tiene buen aspecto. Bueno, eso es debatible. Después de esto va a ser... ¿Y tú eras? No me suenas de nada a mí, Sima. Su popularidad se ha caído en picado después de... Que fueran... De que los ladrones se encargaran de Medjet. Supuestamente su blog oficial está... En llamas, está ardiendo. Sí, que él está un... Flameando todo lo que puede ni más. Que su reputación se ha ido al garete. Posa como si fuera alguna especie de héroe de la justicia. Pero eso es lo que le pasa por no... Llevarse bien con ellos. Sí, y por poner una letra A en su maletín. Que es que ande que hay que ser, no hay que ser paleto. Para ser honesto, no me puedo. Centra en este viaje. Sigo pensando sobre los ladrones fantasma. Y ese es el problema que le veo yo a este viaje. ¿No piensas en ellos tan bien, Mishima? No me gusta esa cercanía. Espacio o personal. Sí. Vamos simplemente a dormirnos... En nuestras camas separadas. ¡Ay, Dios! Héroe de pantalones cortos. Creo que he dicho justicia. ¡Mierda! Se me ha colado. Estúpida justicia. Hacía tiempo que no lo decían. Por eso no estoy tan alerta. Pero de vez en cuando lo hice mucho concentrado muchas veces. Y luego lo dejan de decir una temporada. Para que te de entre una falsa sensación de seguridad. Y luego de repente lo empiezan a volver a soltar y no estás alerta. Y eso me pasa. Pantalones cortos. Siempre pantalones cortos. Mira, vamos a dormir. Sí que estás calmado. Algo tan increíble rara vez ocurre, ¿sabes? ¿Sabes qué ocurre rara vez también? Venir a Hawái. Hacer cosas de Hawái. Aunque creo que también empiezas a sentir un poco cansado. Vámonos a la cama. Buenas noches. Hawái. Hacer cosas de Hawái. Hawái. Una, dos, tres. Hawái. No Hawái. Mira, ha subido más el fansite. A nadie le importa Hawái. Tío, no hay nada más que japoneses por aquí. Por lo visto eso pasa en Hawái. Hay muchos japonés. Pensaba que iba a estar recibiendo alojas de... Viniendo de todas partes y esas cosas. Cuesta dinero disfrutar de esa atmósfera, ¿sabes? No hay mucho que podamos hacer como estudiantes. Supongo que... Es lo mismo. No importa donde vayamos. ¿Y qué hay? ¿Por qué esa baja energía, Makoto? Tuve... Que escuchar al taxista quejarse durante 30 minutos seguidos. Estoy acostumbrada en tratar con los problemas de los alumnos, pero nunca esperaba... Tener que hacer esto aquí, en el extranjero también. Eso ha debido apestar. Deberíamos estar haciendo cosas más excitantes. Quiero decir, estamos en maldito Hawái, por amor de Dios. No, se supone que la escuela tiene que planificar algo. Quiero ir a darme un baño, a bucear. Parece que no había suficiente tiempo para organizar ningún plan de viaje organizado, coordinado. Fantástico. Esa falta de coordinación es lo que nos ha llevado a utilizar a los estudiantes como vigilantes también, sustitutos de los profes. Por supuesto, anime. ¿Estás en la misma invitación que Mishima, verdad? ¿Qué tal algo interesante? Ryuji, ¿a dónde crees que va a llegar esa pregunta? Has dicho interesante y Mishima en la misma frase. ¿No se ha vuelto a volver loco si es lo que preguntas como la otra vez? ¿Que se le fue la pinza? Todo fansite, todo el tiempo. No se callaba. En realidad nada. No hace falta que digáis nada, esto está clara. Todo fansite, todo el tiempo. Incluso en Hawái, sí, incluso en Hawái. Ese es el problema. Fansite. ¿Sabes? Oído a gente, hablan del... Oigo a la gente hablar de los labores fantasmas de vez en cuando. ¿Realmente nos están mencionando? Mierda, encima vamos a llevar la conversación a este tema también. Aquí también. Hawái. Eso creo. Ya hemos tenido nuestro debut internacional. Tío, solamente hablar de eso. Quiere... Me hace querer volver a Japón. Tanto. Tío, llegamos ayer. No me toquen los huevos. Realmente no tienes... O no paras, vamos. Venga, intentemos olvidarnos de esas cosas por ahora. Sí, estamos de vacaciones, se supone. Hay que olvidarse de las cosas para hacer otras cosas para... Hola. Tú no estabas en Los Ángeles. Pero la gente nos está esperando para que arreglemos la sociedad. No tenemos tiempo para relajarnos aquí. No es eso cierto, Yusuu. Espera, ¿qué demonios? Los viajes a extranjero... Nos ofrecen una gran oportunidad... Para nueva... Información. Preferirías que estuviéramos aquí una temporada más. Lo estamos flipando ya. Nos han metido algo en la cena y estamos... Estamos de viaje, digamos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No se suponía que tu escuela iba a ir a Los Ángeles? Aparentemente no podían aterrizar el avión debido a una terrible tormenta que estaba... Formándose en la costa oeste. No había señales de que fuera a parar. Así que nuestro destino fue cambiado en el momento a Hawái, porque esas cosas se pueden organizar así de rápido. No te lo crees ni tú, pero vale. Así que solamente atrás a la lluvia, allá donde vas. ¿Podría ser que lo que ocurrió en el festival de fuegos artificiales fue culpa suya también? No traigas ninguna tormenta aquí, ¿entendido? Lo haré lo mejor que pueda. Por cierto, no hay nada planeado después de esto. ¿Qué vais a hacer todos vosotros? Ah, sí. Teniendo que ir a comprar souvenirs. Figuritas de madera para todos. Mi madre me pidió que le trajera algo. Qué terriblemente conveniente. Sí, Yusuke está aquí también. ¿Vale para algo? Creo que no. Si queréis otra vez ir a la playa a ver si podemos ligar que tampoco vamos a poder... Y volver a repetir todo el fiasco del viaje a la playa... ¿Por qué no? Pero Yusuke está aquí un poco porque sí también. Nosotros estamos un poco porque sí aquí también. Pero bueno, eso es otra historia. Se me había olvidado eso. Tenemos que coger algo para Futaba y Morgana también. Figurillas de madera. Estaba esperando poder comprar algo yo también. Entonces está decidido. Me pregunto qué le podría gustar a Morgana. Figuras de madera. Tío, nuestro grupo es totalmente el mismo incluso en Japón. Oh, sitio nuevo. Hay un Big Bang Burger aquí también. No hemos salido de Japón. Esto es todo una conspiración. Nos hemos quedado en Japón. Nos han puesto una gafa de realidad virtual o algo así. Y lo estamos flipando. Ah, ¿no sabía que Big Bang Burger estuvo en Hawái también? Sí, se ha estado volviendo realmente popular en Japón últimamente. Supongo que querían... Expandirse. Es que lo mencionas. Leí un artículo recientemente sobre... El éxito de las comidas Okumura. Oh, sí. La compañía a la que pertenece Big Bang Burger. Okumura. No, ese es el tío que... Está en la cima de todos los rankings del fansite. Es la primera vez que oímos hablar de él. Cómo está en la cima... En lo más alto de los rankings esos. Nunca ha aparecido en ninguna conversación. Y estamos en la misma habitación que... Que mi cima. ¿Es eso cierto? ¿Y cómo es que no es Akechi? Te lo garantizo. No me equivoco con esa clase de cosas. Eres increíble. Sabes mirar una lista organizada de nombres y ver cuáles están arriba del todo. Por supuesto que no. Okumura Foods. ¿Comidas Okumura? Okumura Foods. ¿De qué va todo esto? Y cocinan sus hamburguesas desnudos. Es una cosa que es importante saber. Porque podría ocurrir. Sí, no... Junté todas las piezas antes, pero supongo que... Les conocemos bastante bien. ¿A quién conocemos qué, de cómo, qué, cuándo? ¿Ah? ¿Qué ocurre? No, probablemente no sea nada. Pero como es un juego anime, probablemente sea todo. Solamente un rumor que oí sobre Comidas Okumura. Supuestamente toda su competición... Toda su competencia en el extranjero. Misteriosamente se echó atrás. ¿Ok? No importa, estoy seguro de que solamente estoy pensando demasiado en las cosas. Los hábitos de mi hermana parece que se me están pegando. ¡Ey! ¿Por qué no nos sacamos una foto juntos? ¿Sabes? Para que podamos recordar el viaje y todo eso. También podríais hacer cosas para recordar el viaje, pero supongo que una foto es un buen sustituto. Yo puedo sacar la foto. Así lo ve también Futaba, ¿por qué no? O simplemente poneros en fila allí. Estas dos opciones son la misma. Esto literalmente no importa. Alinearos ahí, yo hago la foto. Básicamente es decir lo mismo. ¿Estás seguro que no quieres salir en ella? Gracias. También podría haber sacado un selfie como antes. Solo te pido que te asegures de que la composición está bien cuadrada. ¿Sabes qué? Yo creo que sácala tú. Si vas a ponerte picajoso, por Dios. Puedes no preocuparte por esas cosas durante un segundo. Adelante, anime. Pon el móvil horizontal. ¿Qué estás haciendo? Santa madre de Dios. ¿Sonreír? Espero que esto salga. Puntos suspensivos. ¿Quieres poner ese estúpido móvil horizontal? ¿Qué clase de fotos estás sacando, mamarracho? Puede ser que alguien me saque los ojos. No puedo ver esas cosas. Puntos suspensivos. Han reaccionado sin tener que decirles nada. Estupendo. ¿Qué? Bonita foto. Todavía tenemos algo de tiempo libre, ¿verdad? ¿A dónde vamos después? Hay una tienda... de ultramarinos, básicamente. Más... abajo. Cerca de la playa. ¿Qué tal ahí? Eso suena encantador. Eso suena encantador. Sería... Me... apetecería un pequeño descanso. Está bien, vamos para allá. Menudo viaje, saco. Madre mía... excitante, cuánto menos. ¿No crees que la comida de por aquí está bastante salada? Puede que tengas razón. ¡Oh, vaya! Se me ha olvidado el protector solar. Voy a ir a... comprar otra botella al... Sí, a la tienda, al supermercado. Voy contigo. Supongo que tendremos que esperar a que vuelvan. Estoy tan aburrido. Por cierto, ¿crees que... somos los ladrones... de los que he estado hablando todo el mundo? ¿Qué otros ladrones conoces? Sería una auténtica locura si fuera cierto, ¿eh? Sabes que somos el centro del mundo, Ryuji. ¿No te has dado cuenta todavía? Eso sería increíble. No, no puede ser. Y tanta locura, madre mía. Una cosa loca. Definitivamente. Qué vacaciones más buenas. Lo estamos petando en Hawái, madre mía. Una locura. Sí, de verdad que sí. Sí. No había oído esos rumores. Suena maravilloso. Ya que estamos aquí, ¿por qué no confirmamos que eso es así? Oh, buena idea. Intentemos preguntar por ahí mientras esperamos a Animakoto. ¿Sobre qué son los ladrones fantasma? ¿Tú? ¿Has oído hablar sobre los ladrones fantasma? Por cierto, ¿sabes japonés? Hombre feliz. Hay oído hablar sobre los ladrones fantasma, de hecho soy un gran fan. Y tan grande, por Dios. Y tan grande, por Dios, dos metros mínimo de Maromo. Es increíble cómo le patean el culo a los malos. Me pregunto cómo roban corazones. Bueno, pues te lo explico. ¿Has visto Indiana Jones? Porque eso nos ahorraría tiempo en la explicación. Bueno, luego lo hablamos. En realidad parece que tiene bastante conocimiento al respecto. Tío, esto es una locura. ¿Cuánta gente conoce, sabe sobre nosotros? Y no lo digas muy alto, Ryuji, que aquí aún te pueden entender que aquí la mitad hablan japonés. Esto es jodidamente increíble. Estupendo. ¿A quién más? Ladrones fantasma. ¿Quién sabe sobre los ladrones fantasma? Ladrones... ¡Tú! También es alto el tío. Ladrones fantasma. ¡Oh, los de Japón! ¡Oh! Leí algo sobre ellos en un artículo de noticias recientemente. ¿Qué pasa con ello? Con eso. Eso es todo lo que quería saber. Gracias. Estupendido. Más gente. Ladrones fantasma. Nunca he oído hablar sobre ellos. Vosotros sois de Japón, ¿verdad? ¿Son esos ladrones fantasma? ¿Gente especial como los samuráis y las geishas? Supongo que... Entender eso... No es necesariamente... Que saber eso no es necesariamente incorrecto para alguien de un país extranjero. Estupendo. Bien, ya hemos activado el evento... Hola, definitivamente, Nofuka. ¿Ah? ¡Ey! No eres bastante mona. No te cruzaste con ella el otro día. Tal vez deberíamos hacerle alguna pregunta también. ¡Hola! Ah, mira, ha cambiado el icono. Tenemos una... Esta de flores. No sé si solamente se reflejará en el juego. ¡Ah! El tiempo libre ya que se ha acabado. ¿No deberíamos volver pronto? ¿A qué te refieres? Eres estudiante de Suji y nos la cruzasteis el otro día. Mira de la cara. Básicamente, Fuka. ¿Cómo no puedes recordar esa cara? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿Eres estudiante de Sujin? ¿De qué estás hablando? Sigue sin ser Fuka. Definitivamente no Fuka. No sé cómo se podría confundir con Fuka. Ni siquiera me acuerdo de su nombre. Me refiero a ella como Fuka. ¿Eres estudiante de Sujin? Eso es. Por cierto, tu amigo... El rubio parecía bastante citado en el vuelo para venir aquí. Oh, tú eres esa chica que vi regando las plantas y de la cual hablé de todos nuestros planes secretos delante tuyo en voz alta. Me siento sorprender. Soy otra estudiante de tercer año que ha venido a hacer de sustituta de los profesores en este viaje. Acepté este... Esa petición para quitarme... Para... Sí, para liberar mis pensamientos de otras cosas. Pero no estaba segura de cómo pasar mi tiempo libre. ¿Estamos aquí? Creo que debería irme. Nos vemos. Adiós, Fuka. No, Fuka. Como te llames. No me ha dicho su nombre nunca. Lo siento, estuvisteis esperando mucho tiempo. Esa chica con la que estabais hablando, ¿ahora mismo la conocéis? No, esa era mi primera interacción con ella. Dijo que era un estudiante del tercer año, igual que tu Makoto. Ah, nunca he hablado con ella, sin embargo... Parece que nuestro tiempo libre se ha acabado. Bien, podríamos haberlo aprovechado en otra cosa, pero... Fantástico. Volvamos al hotel. Día bien invertido. Estupendo. Ah, mira, cosas. Lo encontré. Uno tras otro también. ¿Qué has encontrado? Ahora me estoy trabajando, no te lo puedo decir. Ella puede encargarse de esto sin mí. Uy, hay tanto. Todo lo que... Lo único que valgo es para conducirles por ahí en mementos. Soy básicamente inútil. Y más vale que lo vayas aceptando ya, gato. Gato, tu... Tus susurros me están distrayendo. Tienes algo que decir, solamente suéltalo. No es nada. ¿Qué estás diciendo? Déjame. Ah, se siente tan bien el pelo, imagino, en las manos. ¡No! Tan suave y... Esponjoso es más como... Sí, sedoso. No obstante... Difícil creerse que un pelo tan suave pertenezca a un humano. Un pelaje tan suave. No me lo hagas decir otra vez. ¡Soy humano! ¿No podría ser que solamente estás asumiendo eso? Tenía la asunción de... Cosas equivocadas sobre mi madre durante un montón de tiempo también. No sé si es exactamente lo mismo. Pensar que eres humano siendo un gato que pensar que has matado a tu madre por un trauma infantil, aunque puede que sí tenga algo en común. Pero tal, a lo mejor no deberías decirlo de forma tan casual tampoco. ¡No es lo mismo! ¡Me entiendo a mí mismo mejor que nadie! Eso nunca es cierto. Eso es cierto. No lo es. Nunca ser buen juez de sí mismo. Pero sí, de todas formas, es un caso un poco extraño. Pero vale, sí. ¡Hawai! ¡Estupendo Hawai! ¡Hay todavía más mensajes ahora! ¡No me puedo creer que sigas hablando de eso! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! El presidente de una compañía llamada Okumura Foods está subiendo muy rápido en los rankings. El presidente de una compañía llamada Comidas Okumura está subiendo muy rápidamente en los rankings. ¿No había dicho... Ryuji que ya estaba en la cima de los rankings? ¿Estás mirando ahora? Estamos de viaje, ¿sabes? Mira, estamos de viaje, tío. De verdad. ¡Venga! ¡No puedes dejar que esta oportunidad te pase de largo! Estamos en Hawái. No puedes dejar que esta oportunidad nos pase de largo. De hecho, ¿tú crees que comprenden los DNI japoneses aquí en Hawái? ¡Vamos a comprar alcohol! Y vamos a la playa de noche. Y hacemos una hoguera. Y nos emborrachamos en el mar. ¿Qué estáis haciendo? Se rumorea que Okumura... Que Comidas Okumura... Explota a sus trabajadores. Cosas como pagarle de menos al personal para reducir costes laborales. Así es como tienen tantas tiendas. Sí, lo hacen todas las multinacionales. ¿A quién le importa? Vamos a emborracharnos a la playa. ¿No? Ryuji, sé tú. Sálvame. Gracias, Ryuji. ¿Por qué estás aquí? Solo escucharme. El tipo con el que estoy en la habitación... Fue y trajo a su novia a la habitación. Estaba súper incómodo estando allí con ellos. Voy a dormir aquí simplemente esta noche. Aunque solamente hay dos camas, no me... Te toca dormir en el suelo, misima. Te ha tocado. Vaya voy. Más gente. Eso ya no contaba... No seas tú, Yusuke. ¿Qué haces aquí siquiera? Takamaki? ¿Es Ann? ¿Qué haces aquí, Ann? La chica con la que estaba compartiendo habitación... Se fue a la habitación de su novio. No sé cómo se siente eso, porque generalmente serán los mismos. Y se llevó la llave. Me salí durante un segundo y el cierre automático se activó. No puedo volver a mi habitación. Ah, estás mirando cosas online incluso aquí. Desde el caso de Medjet, mucha gente del extranjero ha estado accediendo a la página web. No es una locura, los ladrones de fantasma por fin están... Por fin han hecho su debut mundial. Y seguramente sea muy confuso entrar a la página web japonesa desde el extranjero. Porque el traductor de Google ha saber qué les traduce. Pero aparte de eso... ¿Qué debería hacer sobre peticiones del extranjero? Nada, Mishima. Nada. Primero, tú no haces las cosas. Las hacen los ladrones de fantasma que puede o puede que no seamos nosotros los que estamos en tu misma habitación ahora mismo. Y aparte... Cállate, Mishima. No creo que seamos nosotros a los que les debería preguntar eso, Anne. Por Dios. No intentes actuar. Esto es una conversación de besugos. ¿Pudieron con Medjet? Me pregunto. ¿A quién van a llevar a la justicia después, eh? Guiño, guiño. No es solo Japón más. Ya no solamente es Japón. Todo el mundo está esperando a ver el siguiente movimiento de los ladrones de fantasma. Y esta frase la han puesto nada más que para los trailers. Eso me recuerda. ¿A qué hora es? Tanto sueño. Me siento bastante derrotado. ¿Crees que esto podría ser esta cosa del jet lag? Tenía que haberos golpeado ayer, no hoy, el jet lag. Sería demasiados problemas. Que vaya a cualquier otro sitio. Voy a dormir aquí esta noche. Espera, ¿qué? No sé si eso es una buena idea. ¿Lo dices en serio? Debería volver. A tu habitación. O a donde sea. ¿Lo dices en serio? O debería volver. No somos novios de esta. Que se vayan los otros dos. No pintan nada. Sobre todo misima. Pero ¿por qué son misima? Esto es como el evento en el Persona 4 en el que se iban de acampada y acababan cambiándose la gente de tiendas de campaña, salvo que en el evento de Persona 4 pasaban cosas. Ya sabes. Cosas. Pero no. ¿En serio? No. Te preocupes, confío en vosotros. Eso lo he visto venir. Solamente hay dos camas. Aunque alguien duerma en el sofá, uno de nosotros va a tener que dormir en el suelo. Así que ¿quién va a ser? ¿Nome? ¿No? Oh, cartas. ¿Por qué no utilizamos estas para decidirlo? Anda, hay que tener estúpido a misima. Yuhu, sofá. Estamos aquí en Hawái. Hemos ya venido hasta aquí, hasta Hawái. Y estoy... Teniendo que dormir en el suelo. Eh, ¿a dónde he ido a misima? Está en el baño. ¿Ha estado ahí durante un... Una buena... ¿No ha estado ahí durante mucho rato? Viaje escolar. Siho estaba realmente esperando esto. Ala, baja todavía más el ambiente. Madre mía. Su padre. Ann. Si, entonces no pretendía que... Fastidiera el ambiente, ¿no? Pues lo has conseguido. Pero ya han pasado casi seis meses desde entonces, ¿verdad? Todo esto se siente tan raro. ¿Verdad? Es difícil creer que los chicos... Más ruidosos, molestos de la escuela ahora sean famosos en todo el mundo. ¿No crees que todavía tenemos muchas cosas que aprender, que descubrir sobre los unos de los otros todavía? Sí, ese es el mayor problema que tengo con este viaje escolar. Y si hacemos... Cosas. Ya sabes, cosas como... ¿Qué clase de gente? ¿Qué tipo de persona nos gusta? Así que... Hora de dejar las cosas claras, Ryuji. ¿Yo? ¿Yo? Uh... Bueno... Uh... Bueno... Tiene que tener una buena personalidad. Estoy bien con cualquier persona que es modesta y buena. ¿Tiene que tener una buena personalidad? Me parece bien cualquiera que sea modesta y... Buena. ¿Y qué hay si dos chicas con la misma buena personalidad... Te confesaran al mismo tiempo? Ya sabes el dicho. Ante la duda... Y... ¿Cómo sigue? Ok, Ryuji lo ha dicho por mí. Si son igualmente buenas... Entonces tendría que ser la que tenga el mejor cuerpo. La que esté más buena. Por eso, ante la duda, la más tetuda. Y ya está. Así que el aspecto es lo que te parece más importante. ¿Qué? Tu primera respuesta era la solamente superficial. La segunda son tus auténticas creencias. Así que realmente eres clase de tipo. Que sí, lo peor. Eso no es justo. ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Vamos, pulga las frías. ¿Qué tipo de chica es tu tipo? ¿Qué dice ti anime? Venga, suéltalo. ¿Qué clase de chica es tu tipo? ¿No somos novios ya? Una con un gran cuerpo. Una que sea realmente lista. Una rodeada de misterio. Realmente no tengo un tipo. Vamos a pelo y a pluma. Según el día. Básicamente. Buen cuerpo. Realmente lista. Rodeada de misterio. No tengo un tipo. Le tiramos a todo. Ninguna preferencia. Me gusta mantener, ya digo, las miras abiertas. ¿Cuál es lo que más le han dicho? Esta conversación no sé si tiene nada que ver con nada, pero bueno. Creo que más tres. Cuatro, pero creo que tres. Una rodeada de misterio, que no sé a quién se refieren, pero sí, misterio, ¿por qué no? Espera, ¿estás hablando de ella? ¿De quién estoy hablando? ¿Por rodeada de misterio a quién se pueden referir? ¿A Futaba? ¿Futaba realmente está rodeada de misterio? ¿Es realmente misterio de lo que está rodeada? ¿Quién más falta? Pues estaba claro, que era Ann, Makoto, la otra solamente puede ser Futaba. O la nueva, ¿la falsa Fuca? ¿Está rodeada de misterio? No, es que esté rodeada de misterio, es que no habla mucho. ¿Se pueden referir a Futaba o a la falsa Fuca? Honestamente no sé cuál de las dos se refieren. Pero de las que conozcamos podría ser Futaba, pero no me cuadra tanto con esa descripción. El misterio lo tenía su madre, no realmente ella. Bueno, hemos respondido honestamente, es tu turno. Así que, ¿qué clase de chicote? ¿Alguien? Definitivamente no, Mishima. Así que, ¿qué clase de chicote? Mi estómago, Mishima, no, fastidies. Estábamos haciendo una cosa. Una cosa estaba ocurriendo. Eso no suena bien. Estúpido, Mishima. ¿Sabes? ¿No estaba bebiendo el agua del grifo antes? Es como la única cosa que no se supone que tienes que hacer cuando te vas fuera del país. Estúpido, Mishima. No, es que es estúpido, Mishima. No, creo que esa es una decisión sabia. Aunque era un artículo de tabloide de tercero, la información inmediata no es necesaria, después de todo. Aunque era solamente un artículo de un tabloide, ya digo, revista de reputación, de mala muerte, de rumores, información innecesaria fue filtrada después de todo, aunque fuera, ya digo, un tabloide. Aparte, su investigación con los ladrones fantasma no mostraba ningún progreso desde entonces. Hay una posibilidad de que nos traicione desde que le dejamos ir. Bueno, haremos como que fuera un ataque al corazón, si sabes a lo que me refiero. Efectivamente, follisque cerebral de este que hacemos. Y como siempre él se encargará de... De encargar... Sí, de encargarse de... Oh, no había pensado en eso. Bien jugado, señor. No importaría si nos encargamos de uno o dos de esos que están conectados con nosotros. Dejar de matar gente random. Es inquietante. Y la gente cree más en nosotros y eso. Estupendo. Porque estamos teniendo unas vacaciones de puta madre. Nuestro viaje casi se ha terminado, ¿no? Está en su ecuador. Estamos en la mitad del viaje. Aún queda viaje. Cuando acabamos de llegar, era como, uh, acabamos de llegar y ahora... Uy, ya nos estamos yendo. Dejar de querer ir, iros. Nuestro viaje ya casi se ha acabado. Mañana por la noche estaremos en el avión de camino a casa. Mierda, así no es como se suponían que te iban a salir, tenían que salir las cosas, ya te digo. ¿A qué te refieres? Acabamos dando vueltas por ahí, igual que hacemos siempre en Japón. Quiero decir, incluso fuimos a comer al maldito Big Bang Burger. Es como si nunca nos hubiéramos ido. Quéjate todo lo que quieras, pero... ¿Ese es lo que este viaje suponía que tenía que ser? No, se supone que tenemos que ir a ver cosas y a mojarnos un poco de culturas que no sean la nuestra. ¿Desde cuándo se suponía que íbamos a hacer lo mismo aquí que allá? ¿Pero no estaban algunos de los chicos estando demasiado íntimos con sus novias o alguna mierda de esas? Creo. Entonces, eso es, eso es lo que le falta a este viaje. Venga. Totalmente vamos a... Vamos a movernos, vamos a hacer algo en ese aspecto durante nuestro tiempo libre esta tarde. A ver lugares exóticos, la montaña esa de la que han hablado no la han visto, la playa la hemos visto pero no la hemos... Toca el agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear recuerdos de una... De las que ocurren solamente una vez en la vida, durante el verano. Hawái es famoso por sus playas y, ¿sabes? Lo que ocurre en Hawái se queda en Hawái, ¿no? Eso es... En Las Vegas. Pero casi. Podemos conseguir los números de algunas chicas durante el día, entonces... Colarlas durante la noche. ¿Te apuntas o qué? ¿Yo también? Sería genial, ninguno de nosotros dos tiene novia. ¿Quién nos enfadarían? Nadie podría enfadarse con nosotros al respecto tampoco. Vuelvo que eso es cierto, pero... Venga, sé que estás actuando todo guay, pero tú vas a venir también. No, hay nada que decidir. Oh, ¿tienes un mensaje? ¿Quién podría ser? Uh, en realidad no me respondas eso. Puede que... Puede que sea algo sobre ya sabes qué. ¿Quién sobre qué? Ah, sí, sobre Futaba con sus cosas de hackear. Es verdad. Venga, Missy, vámonos. ¿Qué? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Esto solamente vamos a ser nosotros dos, Sakamoto? No me mires así. Vamos a ir a Waikiki. Intenta... Parecer un poco más animado. Tío. Bien, y aquí tenemos una opción que tomar, por fin. ¿Podría haber sido ese un mensaje relacionado con los ladrones fantasma? Debería mirar cuando no haya nadie por los alrededores. Bien, veamos... ¿Qué opciones tenemos? Ojalá pudiera guardar. Os lo voy a decir ya. Tenemos tres opciones. Makoto, Anne, o ir con los tíos. A probablemente otro... ridículo... Otra ridícula salida en las que... Uh, ligar con gente que no acabe en nada. Este es el evento que hay en Hawái. Salir con alguna de las tías con las que puedas salir. Que en este caso son solamente dos porque Anne y Makoto son las únicas que pueden estar a un nivel razonable como para poder quedar con ellas. Pero con Makoto no somos novios ni nada por el estilo. Así que el evento supongo que sea distinto. Así lo somos. Y con Anne sí lo somos. Así que a lo mejor es distinto así no lo fuéramos. Makoto, Anne, o ninguna de las dos. Esto merece un Straupula a lo mejor. Venga, que hace tiempo que no. Uno, dos y tres. Decidimos. Voy a ponerlo otra vez. Para los retrasados. Los que lleguen tarde, me refiero. No el término ofensivo. Pero puede que un poco también. Nadie vota a nadie. Muy mal. Celibato forever. Vamos a Hawái. No nos vamos a dar ningún chapuzón. No he visto por ahí. Pero podemos empezar a poner los cuernos. que eso siempre mola. Se acabó. Uno, dos y tres. Fuera de cámara seguro que se van a dar ya un chapuzón. Espero que en la Noria aprovecharan. Pero no tengo muchas esperanzas. Pero bueno. Ahora sí. Makoto, Anne. Makoto. La gente ha votado más Makoto. Sin embargo, luego quedamos con Anne más. Aunque ahora ya no vamos a quedar nunca. Era nuestra última oportunidad, prácticamente, para quedar con Anne. Y a ver si hay algún evento de noviazgo sexual. Pero a lo mejor no. No estoy seguro. Creo que a estas alturas del juego no tenía ninguna de las dos como novia. Así que no sé si el evento cambia. A lo mejor cambia. Si llegas a ese punto en la relación. Pero también la conversación que tuvimos anoche en la cama es como... ¿Cuál es tu tipo? Pero si somos novios. De gracia. ¿Qué me estás contando? ¿El evento ese no ha cambiado? O sea que... ¿Quién sabe? Pero bueno. No vamos a poder hacer guarreridas en la playa. Lo cual es una auténtica lástima. Pero bueno. Makoto ha decidido la gente. Así que Makoto. El straw pool nunca miente. Salvo que puede que sí que mienta a veces. Pero nunca miente. El método funciona. No os lo dudéis. Me encantaría dar un paseo por la playa. Estamos en Hawái después de todo. Por fin puedo descansar un poco de mi trabajo también. Si no tienes ningún plan, ¿Te gustaría dar un paseo conmigo? Siempre que no lo descubran... Ok. Ah, parece que he recibido más mensajes. Lo sabía. Pensaba que me iban a obligar a elegir una desde el principio. Y ver... Porque en el 4 era... O respondías a la primera o a lo mejor no había más. Y era todo muy desconcertante. No sabías quién te iba a pedir quedar. Aquí afortunadamente te lo dicen todas. ¿Estás ocupado? Ya que estamos en Hawái, me gustaría ir a la playa solamente nosotros dos. He recibido más mensajes. ¿Quién coño? ¿Qué era ese mensaje de antes? ¿Era de Futaba? Espera, no me lo digas. ¿Era una chica? Venga, tenemos que hacer recuerdos. Tenemos que hacer recuerdos... Forjar recuerdos con nosotros en su lugar. La fastidiamos en la playa en Japón después de todo. Sí, que te den por culo, eh. Este es mi último momento de tiempo libre. ¿Con quién debería quedar? Makoto, Ano, Ryuji. Ya hemos quedado con Makoto. La opción de nadie era Ryuji. ¿Y cómo se llame? ¿A quién le importa? Fansite. Makoto. Vamos a hacerlo. Total. Al rico adulterio. Bueno, pero sí. ¿En serio? Gracias. ¿Debería llevar un traje de baño? Bueno, nos vemos luego. Nos vamos a encontrar en la playa. Debería darme prisa y cambiarme a mi bañador. Pues nada, no hay follisque. Oye, ¿quién sabe? A lo mejor una así de lado, ¿no? Un poco... Pero como no somos atractivos suficiente, ¿verdad, Makoto? Siento haberte pedido venir aquí tan repentinamente. Sí, ya, pero no soy atractivo luego para quedar de verdad y seguir subiendo el enlace social, ¿eh, Makoto? Parece que Makoto me ha estado esperando aquí. Ser, ya digo, vigilante suplente, ha sido más difícil de lo que me esperaba. He tenido un montón de reuniones. Honestamente quería haber contactado contigo antes, pero este ha sido el primer rato libre que he tenido. Lo estás haciendo genial. Vamos a disfrutar de esto entonces. No puedo decidir a dónde mirar. Un poco es... Sí, no deja mucho a la imaginación. No, no... No, ok. Disfrutemos de esto entonces. Ya le has visto con ese traje de baño un montón de veces protagonista. ¿Qué demonios es la tercera opción? Pero vale. Eso suena encantador. Mira, eso no me viene bien porque tu enlace social sigue bloqueado. Pero vale. Muy bien, entonces... Vamos a dar un paseo. Oh, un puesto de comida. Gamba a salajillo, vamos. He oído que ese es un plato famoso hawaiano. ¿Eres atrevido en lo que se refiere a la comida? Claro, las gambas lo verán como algo raro en Japón. No creo, ¿no? Sí, algunas veces. En realidad no. Depende. Comes cosas raras. Saltamontes y esas movidas. Sí, a veces. En realidad no. Solamente comemos curry y café. O depende. Salvo cuando nos comemos a los frutas en el bar. Pero vamos, aparte de eso... Queremos hacernos el chulito y sorprenderla comiéndonos honestamente una cosa que tampoco es tan sorprendente. Pero aquí en España, ¿no? Por lo menos. Pero allí no sé. Y a lo mejor que nos... Peguemos el tiro por la culata. Nos saca el tiro por la culata. Y nos... Atragantemos o algo así. Y así, ¿por qué no? Creo que han dicho más el 1. No estoy súper seguro, pero se han juntado las dos votaciones. Eso es increíble. Mira, hacernos el chulico. Eso siempre mola. Si solamente estos puntos... Valieran para algo. Siempre, generalmente, me... Me... Limito a lo estándar. Bueno, vamos a probar. ¿Vosotros los doy seis de Japón? Así lo somos. ¿Qué hay de esos ladrones fantasmas? Los tipos que roban corazones, por Dios. No, aquí no tampoco. Estamos compartiendo un momento. No quiero llevarme el trabajo a casa. ¿Cómo es que sabes sobre ellos? He oído en las noticias. Son... Todo lo que se habla en Japón, ¿eh? Parece que estamos incluso... Rellenando titulares en el extranjero. No es... No debería sorprenderos. Llevamos todo el mes. Incluso... Antes de venir... Antes de venir a Hawái... Todo lo que hablábamos era... Madre mía, incluso se habla de nosotros en el extranjero. Mirad esta página web extranjera. Se habla de nosotros en el extranjero. Oh, Dios mío. No me puedo creer que se hable de nosotros en el extranjero. Venimos a Hawái... Todo el mundo aquí está hablando de nosotros. Y es el extranjero. Claro, porque llevamos todo el tiempo hablando de cómo se habla de nosotros en el extranjero. ¿Por qué cuando venimos al extranjero y se habla de nosotros os sorprendéis? Si os encontráis con él, decirles que les he dicho que hola. Y pídales que cambien los corazones de la gente para que a todo el mundo le gusten las gambas. No hace falta tampoco. A todo el mundo le gustan las gambas. Y si no... No es una persona que merezca la pena. Por supuesto. Haré justo eso. Oh, son grandes. El dueño nos ha dado una gran cantidad de gambas extra. Es increíble. Y ensaladilla de patatas o algo así, no sé. Nos quedamos mirando al océano mientras disfrutábamos de los deliciosos sabores de la cocina. De los delicados sabores de la cocina extranjera. Pues el estelajillo tiene un sabor fuerte generalmente, pero... ¡Qué bello! ¡Qué belleza! Oh, ya es tan tarde. Mi hermana se cabrearía si me viera tan relajada de esta forma. Ah, cada cual tiene sus cosas, pero de verdad, no hables de tu hermana en momentos como estos. Para decirte la verdad, no esperaba demasiado venir a este viaje. Pero si es así, me gustaría volver de nuevo. Si todo el viaje hubiera sido de otra forma, hubiera estado aquí y venir cuando sea. Pero el viaje ha sido como ha sido. ¿Ha sido divertido? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido divertido? Cuando no pudimos hacer nada. La otra vez que tampoco pudimos hacer nada. Cuando Mishima nos habló sobre la página web. O cuando tampoco pudimos hacer nada. O este único momento en el que hemos podido hacer algo. Cuando Mishima se pilló una indigestión de las gordas por beber agua del grifo fue entretenido. Si no hubiera cortado la otra cosa que estábamos haciendo. Ha sido divertido. Estoy ya bien como para una temporada. Que con esto ya me vale. Y ven con nosotros el año que viene también. No porque ya no está ni en el instituto tampoco. De hecho, tú tampoco. Tú te vas a fin de año. O sea, cuando termine el ciclo escolar. Se supone. Cuando termine tu periodo de prueba, como se llame. Ha sido divertido. Yo ya con esto me he quedado a gusto. O ven el año que viene también. ¿Sabes qué? Que le den al instituto. Iros de vacaciones vosotros por vuestra cuenta. ¿No? ¿Nadie? Ok. Sí, ven el año que viene también. ¿Sabes que me graduo este año? Ah, me gustaría que tuvieras esto. Oh, mierda. Creo que no hemos comprado las figurillas de madera para toda la gente. Uh, un... Un llavero tiki. De 10 años tiki. Es un llavero de madera pequeño. Supongo que nos vale ya para darlo de recuerdo. Es elegante y su expresión se parece a la de Makoto. Ok. No es el mejor de los souvenirs, pero te recordará de los recuerdos que hemos hecho hoy. Me encanta. Son grandes recuerdos. Ah, sí, saquemos un par de fotos. Pero por lo demás... ¡Meh! Este viaje es bastante... ¡Meh! Y las vacaciones de verano fueron bastante... ¡Meh! Es lo que pasa, los eventos no tienen chicha. No pasan... ¡Cosas! Sí, me encanta. Una figurilla de madera, ¿eh? Cabrona me la ha devuelto. Yo quería regalar figuras de madera a la gente. Pero se me han adelantado. Gracias a Dios. Bueno, tal vez deberíamos volver antes de que oscurezca. Solo un poco más. Todavía tenemos algo de tiempo. Las dos opciones son la misma. Un poco más. Supongo que no me puedo quejar sobre eso. Entonces, ¿te quieres rollo o no quieres rollo? Porque decías que no era atractivo para ti. ¿Te crees que no me acuerdo? Pero sí me acuerdo. Los dos nos quedamos admirando el... Increíble... Anochecer, atardecer... Hawaiano. Solamente yo y Makoto. Pese a que la novia es Anne. Pero ese es el ritmo que vamos a seguir. Si estaba claro desde el principio. Fue horrible. Ese arrastrado por Sakamoto todo el día. ¿Crees que tendré que pasar por esto? ¿En los futuros eventos escolares también? Es una posibilidad, definitivamente. Fue terrible para él también. No lo sé. No me he escrito sobre ello todavía. Pero imagino que sí. Sobrevivirá, Mísima. Podría ser mucho peor. Podrías tener que aguantar a tu propio Mísima. Y nadie quiere eso. Mísima de Mísimas. Sabes que a lo mejor sí sería justicia poética. Pero bueno. Sobrevivirá, Mísima. No te vas a morir. Gracias. Supongo que no... Rechacé tampoco la invitación exactamente. No sé. Fue divertido quedar con Sakamoto. Pero puede que sea demasiado distinto a mí. ¿Es conseguir una novia mi única salida de esta situación? Ah, bueno. De todas formas, tenemos que despertarnos mañana temprano. Vamos a dormir algo, ¿ok? Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Había algo antes del viaje de vuelta? Yo qué sé. ¿Yusuke aún hará alguna tontería? Vamos, Yusuke. Haz alguna payasada. Al viaje escolar, por fin, se va a acabar. Nunca pensé que tendríamos la oportunidad de venir... Nunca pensé que tendríamos la oportunidad de venir a este otro año también. Este año también. Apenas parecía como si hubiéramos salido del país, sin embargo. Incluso Yusuke apareció. No es simplemente estoy contento de que la tormenta... No, llegar hasta aquí. Porque Yusuke ha venido, pero ¿para qué ha venido? No ha salido en ninguno de los enlaces sociales. No ha salido en ninguno de los eventos. ¿Por qué has venido, Yusuke? O sea, a lo mejor si me voy con Ryuji aparece Yusuke también. No lo sé. Puede que no haya sido el viaje más excitante, pero aún así lo hemos pasado bien. Honestamente, sin embargo... Ah, no sé cómo no me está sacando los ojos ahora mismo, pero bueno. Aunque, sin embargo, honestamente... Doy gracias de que no tuviéramos que enfrentarnos a la tormenta. Son realmente... Aterradoras. Bueno, realmente... Sí, tenebrosas. ¿Así que qué acabaste haciendo ayer, eh? Con una a la izquierda y otra a la derecha. O sea, madre mía, Ryuji, que bien eligen los momentos. ¿Qué acabaste haciendo ayer? ¿Me estás guardando secretos? Eso va en contra del código de los hermanos. En contra del código de los colegas. ¿An está ahí al lado? No te lo voy a decir. Fui a la playa. Estaba con alguien. Guay. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mentir. Prefiero decir... No te lo voy a decir. No, sabes que eso genera sospechas. Dos, dos, tres, tres... No, ¿qué acabaste haciendo tú? Intentar confundir al personal. Ok, tres. Qué demonios. Muchos lo han dicho. Creo que lo que más. Pero no estoy 100% seguro. ¿Por qué demonios? Estaba con alguien. Tío, ¿en serio? ¿An sigue estando allí? ¿Por qué eres tú el que reaccionas? En realidad no me digas nada. Lo único... La última cosa que necesito es... Que tu amante secreto venga hacia mí con un hacha. Ahora estás dando ideas. Y An sigue estando al lado tuyo. ¿An? ¿Algo que añadir? ¿Makoto? ¿Algo que añadir? ¿Makoto sí que actúa bien? Aunque el protagonista tampoco ha reaccionado, pero... ¿An? ¿Estás dormida todavía? ¿Por qué no me estás asesinando? Ya basta, chicos. Ya casi es hora de que nos vayamos. ¿Por qué no me están asesinando ahora mismo? Me parece que este viaje se ha pasado en un suspiro, An. ¿Estás con nosotros, An? ¿Nada que añadir? Sí, me ha parecido que este viaje se ha pasado enseguida. No estoy segura de que quiere irme a casa o quedarme aquí, más... Llegado este punto. ¿Nos la han cambiado por un robot? Estoy listo para ir a casa y volver al trabajo. Sí, sería lo mejor para nosotros seguir reuniendo pistas sobre ese caso. Más vale pronto que tarde, ¿correcto? Sí, la gente está esperando que entremos en acción. No han programado las distintas posibilidades. Si tienes novia, si no tienes novia, si vas con una y traicionas a la otra, si... ¡Ah! Detalles. Detallicos. Es una tontuna, pero... Le dan vida. No es que parezca que es todo el rato lo mismo, porque esto ha sido todo el rato lo mismo. Evento. Anda, mira, sigue buscando su cuello. ¿Dónde estará? Ha perdido la esperanza. Humpty Dumpty. Míralo. No, si no tienes cuello. No te puedes... Por mucho que... Te intentes... Es que no tienes cuello. Ese es el problema detrás de todo esto. Ese sudor no es normal para una persona sana, también te voy a decir. Conspiraciones por todas partes. ¡No! Guay. Creo que estos también salen en los trailers. Se ha muerto de pie. Por lo menos, fíjate. Pero a lo mejor es como un jugueto como de esos que están llenos... Es como una muñeca rusa de estas que no caen. No se vuelca. También podías haber frenado, ¿sabes? Te daba tiempo 100.000. Desgraciado. Con el tiempo que se ha estado pitando y la velocidad que podías llevar después de acabar de arrancar ahora mismo. Pero bueno. Es que llego tarde. Me voy a cargar al carahuevo que estaba en medio. Que ya estaba muerto. Pero bueno. ¡Ups! Se nos ha muerto el director. ¿Nos lo cambiarán por otro? No me acuerdo. ¡Ey! Bienvenido de vuelta. Estás queriendo aparentar protagonista. ¿No te has puesto un puñetero? Collar de flores en todo el viaje. No hemos visto a nadie haciendo nada de Hawái. ¿Para qué hemos ido a Hawái? ¡Ey! Bienvenido de vuelta. Murió como vivió. De pie. Salvo que siempre lo hemos visto hasta ahora sentado. Oh. ¿Te has puesto algo de moreno? No sé cómo. ¿No hemos salido? ¿Cómo era Hawái? ¿Cómo era Hawái? No te lo sabría decir. Fue divertido. Normal, supongo. Aloha. También. Haciendo mucho postureo es lo que hay. Me parece. No lo sé. Por eso lo hemos visto en el mismo escenario. Y si me dices que era un parque en el juego de Japón. Me lo creo. Se lo puso durante las pantallas de carga. Pero ya no más. Aloha. ¡Ey! Ha sido influenciado. Pues no sé de parte de quién. Por lo que sabemos nos han hablado todos en japonés. No puedo entender el por qué. Mientras vosotros estabais por ahí pasándolo bien. Ya digo. Es un término relativo. Divirtiéndoos. Las cosas aquí se han vuelto un poco más problemáticas. El gato quiere protagonismo. Madre mía. Nos hemos quedado cuatro días sin ver al gato. Pues gato tengo jet lag. Así que me voy a la cama. Que te den. Así que he oído que el objeto sorprendente. El objeto caliente. Vamos. Que está triunfando ahora mismo. Son las máscaras. Y tarjetas de visita. Sí. Creo que compré una tarjeta de visita yo. Aquí tenéis un gráfico de las tiendas. Que manejan. Que tienen estos objetos. Sabía que teníamos que haberle puesto copyright. Seguro que nos pillaban. Porque hubiera sido una forma muy fácil de desvelar nuestra identidad. Pero. Joder. Yo qué sé. Estamos perdiendo mucha pasta. Creo que merece la pena. El doble que el año pasado. Lo único que hemos hecho en el viaje ha sido comer gambas. Y ya digo. Ver cómo se cagaba a la pata abajo Mishima. Estúpido viaje. Los bienes de los ladrones fantasma parece que han estado especialmente demandados. No sabía que vendían esa clase de cosas. Estaba claro. ¿Deberíamos intentarlo también? Quiero decir. ¿Vender merchandise de los ladrones fantasma? ¿Por qué nos vende al gato? Suena bien. ¿Y qué hay del copyright? Sí. ¿Qué hay del copyright? ¿Quién lo tiene y por qué no somos nosotros? ¿Como curry de los ladrones fantasma? Te hago yo la receta. Más auténtico curry de los ladrones fantasma. Seguro que no hay. No hay. Creado por un ladrón fantasma verdadero. ¿Curri? Porque curry es todo. Todo curry. Tal vez le pondré algo de hielo seco al lado. Ya sabes, para darle ese efecto de fantasmagórico. Eso no estoy de broma, ¿vale? Me pregunto cómo... Me pregunto qué pensarán nuestros invitados de este reciente fenómeno. ¿Habéis invitado a Kechi? 10 a 1. ¿Habéis invitado a Kechi después de todo lo que...? ¿Habéis vuelto a invitar a Kechi? ¿No le han tirado tomates? ¿Qué es lo que piensas aquí, Kechi-kun? Bueno. Ahí está. El detective antiladrones. Sí, generalmente suelen ser antiladrones. Y otros tipos de criminales. Es a lo que se dedican los detectives. Ya te lo explicaremos, Futaba. Sé que no sabes un poco de muchas cosas porque has estado en Zara en tu habitación toda tu vida. Pero vamos. Ya lo irás descubriendo poco a poco cómo funciona el mundo. Espero que se escurra y se autodestruya. No funciona así, pero ya te lo explicaremos. Puedo sentir algo de caballerosidad detrás de sus acciones. Son listos por tomar en consideración, por coger los resentimientos silenciosos del público, tenerlos en cuenta y aliviarlos. Creo que ese puede ser el secreto de su popularidad. Bueno, esto es sorprendente. Tu opinión parece que se ha relajado un poco. Un poco chaquetero, sí. Esto no cambia el hecho de que sean peligrosos. Sin embargo... No, no debería decir nada más. Venga, puedes decirlo. Venga, Ketchy, di alguna tontería. Oh, no, no voy a picar en eso esta vez. Ya aprendí la lección de mi última... De la última vez que me explotó en la cara, vamos. De la última vez que se me... Sí, que me explotó esto en la cara. Estos ladrones son más populares que la policía y los políticos. ¿Qué es el mundo? Estos ladrones son más populares que la policía y los políticos. ¿En qué se está convirtiendo el mundo? Es la forma de regular la información. La gente van a lo más atractivo para olvidarse de los problemas mayores. Así es como funcionan las cosas, desgraciadamente. ¿Qué mala educación el qué? ¿Por qué estás tan enfadada? Voy a ir al baño. Ocúpalos de cualquier cliente que aparezca. Terminé el análisis, ya sabes, de los datos. ¿Quieres que nos encontremos ahora? No, aparentemente no. ¿En serio? ¿Jet lag? Sí, es lo que le ocurre a la gente que sale. ¿Envidia? Muy bien, mañana entonces. Y si me dejan guardar, guardo. Pero a lo mejor me van a meter el evento directamente y no me gustaría. Porque tardamos tiempo y se me olvidó que era eso. No sé qué han dicho. Algo de los ladrones fantasma, seguro. Un sello de los ladrones fantasma. ¿No es increíble? No, no es increíble. Es un sello. ¿Quién utiliza sellos hoy en día? ¿A quién crees que los ladrones pondrán de objetivo la próxima vez? Eso me pregunto. ¿Realmente estoy excitada por descubrirlo? No me importa quién sea. Solamente hacerlo ya, por amor de Dios. Buscaos un hobby. Coleccionar sellos de los ladrones fantasma. Yo qué sé. ¿Puedo guardar? ¿Guardar? ¿O puedo guardar? ¿Tienes un minuto? Nope. Y puede que mi planta quiera nutrientes. No te digo más. Parece que tienes sueño. Me dejan guardar. Esto es simplemente para que me dejen guardar. Está claro. ¡Planta! No debería darle nutrientes si ya sabía yo que te faltaba algo. Toma, amor. Esos eran baratos, pero mejor que no darle nada si me vendieran los caros, pero no sé qué tenía que hacer para que me los vendieran. Hay otros nutrientes mejores, pero creo que me daban dos puntos de entendimiento, pero a estas alturas ya va a dar igual, casi. Eso debería valer durante una temporada, vale. Guardar. Y al gato, que si tengo un minuto, va a ser que no. Voy a guardar en esta. No quiero sobreescribir partidas guardadas por lo que pueda ocurrir. Y ya está. Hawái. Podemos ver a Tanaka, lo dudo. El gato me va a decir que me vaya a dormir. Vamos a comprobarlo. Tanaka ni siquiera me ha vuelto a... Todavía no me ha entregado las cosas. He estado cinco días fuera. Tráeme el envío de una vez, por Dios. Guardemos de nuevo. Así que va a haber que dormir y... Eso. Mañana, Tanaka. Me traerá las cosas y podré pedir nuevas cosas y gastarme el dinero a lo loco. Y seguramente historia. Porque va a ocurrir historia, porque ya se está empezando a cocer algo. Porque está saliendo mucho más de lo que debería cierta definitivamente no Fuka. Y está claro que va a tener alguna relevancia. Así que eso. Historia probablemente dentro de poco. Así que eso. Y seguramente que ninguna Fuka esté involucrada en eso. Y ya está. Nos vemos... Mañana. Mañana. Domingo. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.